Ok, bueno, el de F1, el cable de F1 va conectado acá al motor, el cable de F1 va acá al motor, aquí hay dos bornes, el cable, el segundo cable, el A1 va al segundo, al segundo del motor el segundo cable, el que dice A2 va acá al segundo, al segundo cable, el tercer cable, el tercer cable va acá a este switch de acá, el tercer cable va a este switch de acá, a esa pieza que está acá pero acá hay otro más, este va acá abajo, no sé a dónde, este otro va aquí abajo, este que está aquí en F1 B, B más, B más va abajo del motor, el F2, el último, va atrás, no, va a, abajo, abajo a la, abajo a la izquierda abajo del motor, también el último, el F2, va abajo, justo aquí, abajo del motor este cable, este cable va a esta conexión de acá, con el amarillo creo que está fácil ok, entonces repetimos, repetimos, el primer cable va al de arriba, si está uno parado al lado del motor va a la izquierda el segundo cable, el segundo cable, el segundo cable va al de la derecha, el tercer cable va a este solenoide en el tercero hay dos, el otro va abajo a la derecha, abajo del motor hay dos cables, va a la derecha el cuarto cable, el cuarto cable va a la izquierda, derecha, izquierda y el cable de acá va a este cable largo este cable va como para, va como para arriba, para adelante y el amarillo y no sé a dónde va, es todo ¡Sí! ¡Chac面, trasp! ¡Hasta la derecha! ¡Ask a derecha! ¡Suscríbete aم Алеosto! ¡ę un bar deidée, sí!!